que ellos compran los productos muertos, productos secos, eso lo vuelven a remojar y ahí sacan el producto, pero no es un producto vivo, como lo hace Atomy, es un sistema en el cual nosotros tenemos más confianza por eso y traen frutas, algunas plantas, y tenemos la confianza que lo sacan de esa planta viva, a excepción del café, porque sabemos que el café se tiene que tostar para tomarlo, sin embargo, sin embargo, este,